Es importante para toda la sociedad, esto no es un asunto solo de la comunidad LGBTI. Si nuestra sociedad es injusta, desigual, le da garantías y protección a unas familias y a otros no, y a otros los desprotege y los discrimina, es un problema y un reto de toda la sociedad. Esto no es de minorías, no nos equivoquemos. Pienso que cualquier movilización social para la capital tiene una significancia muy importante. Quiero contarles que hoy nos congregamos acá en el Congreso de la República, en la Plaza de Bolívar, para manifestarnos a favor del matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, pero para reprochar cualquier acto de violencia a través del lenguaje de cualquier congresista de la República, especialmente contra la comunidad LGBTI. Uno de los factores más importantes para lograr la reivindicación de derechos es hacernos visibles. Es demostrar que no somos pocos, que estamos escuchando y que estamos muy atentos a la manera en la que se habla de nuestros derechos y a la manera en la que los tomadores de decisión en el país asumen la defensa o ataque de las reivindicaciones que hacemos. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo hoy aquí, porque es un acto de visibilización. El senador Gerlain hizo unas declaraciones bastante ofensivas, discriminatorias y homofóbicas en la anterior plenaria del Congreso, en donde se estaba definiendo el tema de matrimonio entre parejas del mismo sexo. Y la comunidad LGBT hoy se va a pronunciar en un acto de amor, de cariño, besándonos unos a otros, unas a otras, haciendo música en la Plaza de Bolívar, pues en contra de que nuestros congresistas tengan y hagan acciones homofóbicas. Gracias a la Corte Constitucional en los últimos 10 años ha habido un reconocimiento lento de algunos de los derechos patrimoniales, hay un reconocimiento a la realidad de discriminación social, física y violenta. En nuestro país matan por ser homosexuales. En los últimos dos años se han registrado 300 homicidios contra personas LGBT, solo por serlo, solo por su orientación sexual, no por robarlos, no por delincuencia común. Lo que es un hecho que es un reto para la sociedad y para el Estado completo. Hay avances, pero lo más importante es el avance social, que cada ciudadano reflexione y se ponga en el lugar del otro y piense en por qué no que todo el mundo tenga los mismos derechos. Bueno, afortunadamente el Distrito Capital y a través del Plan de Desarrollo Bogotá Humana se continúa con la política pública LGBT, se creó la Subdirección de Asuntos LGBT dentro de la Secretaría de Integración Social y eso fomenta la participación del sector LGBT en las decisiones que toma el Distrito, esto aunado con la colaboración de la Corte Constitucional a través de las diferentes sentencias y pronunciamientos jurisprudenciales donde se protege en cuanto a temas de derechos a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Ha habido avances significativos sin duda, ha habido avances de orden normativo, legal, que son importantes, pero los cambios culturales han sido muy difíciles, siguen siendo muy resistentes, los operadores de justicia y los jueces, notarios, comisarios de familia e incorporaciones con una fuerte voz en el país como las iglesias siguen generando una altísima resistencia a cualquier hecho que implique reconocimiento a nuestros derechos. Nosotros y nosotras le apostamos a la igualdad, a la igualdad de derechos con nuestras diferencias. Frente a eso queremos tener una figura que nos permita tener derechos patrimoniales inmediatos como los tienen las parejas del mismo sexo. La adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y al final, que por nacer en Colombia, pues no necesitemos sino que existir para que todos nuestros derechos estén garantizados.